Soy María Isabel Guala, lonco de los Gualahue, y bueno, la lucha es por el territorio y por todos los territorios en realidad de mi pueblo, que estamos luchando, somos muchas comunidades y esperando no hayan desalojos, porque hay varios desalojos planteados desde el Estado, y bueno, vine a denunciar eso, a visibilizar esa parte, pero también a pelear y a entretejer lazos con todas las luchas.